Muy buenas pilotas, el día de hoy vamos a hablar de lo básico del juego y es que nos vamos a enfocar a lo que sería el Omega algo más esencial es que nosotros si tenemos que nivel 7, 8, 9 y 10 vas a requerir si o si el pase Omega y en el pase Omega consta de dos partes uno que sería el básico y el otro que sería el estándar el Omega doble ya completaría esas dos partes o sea te va a dar un básico y un estándar eso lo podemos visualizar en el personaje del juego donde ya te sale este signo de Omega aquí podemos ver la cantidad de días básico que tendrías y lo que tendrías en estándar recientemente apliqué un pase Omega doble cuando tenemos lo que sería un pase corporativo un Omega corporativo generalmente será lo primero que se consuma antes de consumirse el básico personal es decir, si aquí tuviéramos un Omega corporativo de 30 días este sería lo primero que se consuma y después se consumiría el pase básico normal de ahí los valores se pueden revisar en el mercado evidentemente en las ventas normales nosotros podemos ver uno, los valores en precio de dinero real y otro acá podemos visualizar en Plex aquí vamos a requerir en el básico 170 Plex lo que nos dará una cantidad de puntos habilidades por minuto y el de acá serían de 430 Plex para conseguir el estándar el combo serían los 500 Plex que la suma de estos dos dan como 600 ahorrándote solo 100 Plex supuestamente bueno, si, si te ahorras 100 Plex ahora los servicios de pilotos algo esencial son los chips de neurociencia en mi caso tengo dos chips tanto el básico como el avanzado no tengo el experto pero es algo que a mi si ya me permite tener 10 puntos habilidades adicionales disculpen que las estoy haciendo trabajar con la IA bueno de igual manera cuando nosotros vemos o tocamos en el personaje y vamos a ver en el este aquí nos indica cuántos puntos habilidades por minuto nosotros vamos a recibir el básico solo nos permitirá 5 puntos habilidades por minuto el estándar más 25 y el doble evidentemente los 30 puntos que abarcan los dos ahora como vemos la gran diferencia simplemente en la cantidad de días para la mejora de una habilidad si bien aquí tenemos 20 días lo que implicaría que son 2.107.000 puntos que necesitas para completar estos y tener la habilidad es decir 20 días 21 horas digamos tengo no tengo el básico me voy a la cuenta que tengo básico y voy a ver las habilidades oh sorpresa solo tengo 45 puntos por minuto y tengo 55 días para investigar una habilidad esos 55 días en verdad son menos disculpen que la IA está trabajando ¿por qué? porque esta habilidad de aquí es de 3.568.000 cuando tenemos solamente el básico se duplica el tiempo para su investigación se duplica el tiempo es decir algo que nos tocaría 35 días aproximadamente nos va a 69 días y te lo digo así vemos aquí los puntos de habilidades digamos de esto estos son 22.731.000 esto para nosotros serían como ¿cuántos días? ay perdón aquí podemos ver los días que nos tocaría no tengo que tener en colado digamos salimos de aquí un rato y nos vamos acá acá en esto sería aquí son 42 días es decir nos aumentan el doble del tiempo que está ahí pero si yo me voy a la cuenta de Omega estándar no Omega doble vamos a ver una gran diferencia el mismo tiempo un aproximado con una reducción de días de investigación y eso sería lo más esencial ahora ¿cómo obtenerlo? evidentemente eso es intercambio ya una parte por dinero y la otra simplemente comprando el plexo aprovechando ahorita que estamos de aniversario bajo un millón que no es mucho pero ayuda en algo ayuda si se permite ya que para mí cada misión que yo realice me está generando automáticamente porque esto es con la guía este más o menos unos 16 millones de ISK premios de recompensa 16 17 millones como tope que son 50 misiones al día o 300 a 400 millones de ISK al día que son como 30 a 40 plex diarios que puedo generar en 7 días ya estaría completando para el pase básico o el pase omega doble ya necesitaría más días y esto sería todo por hoy espero que le haya gustado dale un like y si es tu primera vez que viste el video suscríbete me ayudarías al canal chau 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 ¡Gracias!